En este caso, el día de hoy, que nos ocupa más que nada, porque viene Mariela, que es el representante de parte del día, que mañana se mira que es el convenio que hay entre el partido y esta asociación, para poder ayer llevar a cabo, tiene que conformar un comité. ¿Se acuerdan? Hace unos meses se hizo un levantamiento de este programa de que hay ciertos productos a un costo mucho más bajo, casi un 50% a cualquier lugar que lo vendan, como sentimento, tinaco o láminas de adesto. Bueno, y dar la bienvenida a todas las personas que vienen de fuera, que están entre las migas también de China. ¡Gracias!